¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Quien les está hablando no es nada más ni nada menos que Jesús Games. En esta ocasión les vengo teniendo un abriendo packs. Así es, los nuevos packs que salieron el día de hoy que son sobre Oscar el luchador. Estos packs cuestan 400 créditos. Estos son packs de la comunidad y como les dije anteriormente cuestan 400 créditos. Acabo de comprar 7 y vamos a ver qué es lo que nos toca. A ver, poco común, común, poco común. Bueno, empezamos un poco mal. No, no me gusta. El arco, pues no me gusta pero es un diseño más a la colección. De hecho estaba viendo los diseños y pues no me terminan de convencer pero vamos a ver. Poco común, poco común, común. Vamos, vamos, podemos jalar. No, 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 no. La boomer. Vamos, vamos. Sé que esto se puede mejorar. Todavía no me terminan de convencer lo que me está tocando. Tengo mala suerte. Vamos a ver. Ah, épico, épico. Vamos, vamos. Bueno, ya. Un épico. Ya es ganancia. Es ganancia o es lo que nos toca. Un nuevo personaje. Creo que ya lo tenía pero un nuevo personaje. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Me agrada, me agrada. Ya al menos no gasten créditos. En vano. Eh, poco común, poco común y común. Vamos, vamos, chicos, vamos. Bueno, son diseños nuevos. Mira, la Nashel, la Nashel. Vamos, vamos, son diseños nuevos. Esto los puedo agregar a la colección. Todo lo nuevo es bienvenido. Lo, lo que yo... Ah, miren, miren, miren. Épico, épico, épico. Mejoran las cosas, mejoran las cosas. Veamos, vamos qué personaje nos toca. Otra vez. Ya van dos veces que me tocan. Pero esperemos a que nos toque el legendario. De hecho, son tres personajes los que nos pueden salir. Eh, no, no, no me atreví a convencer. A ver, vamos a ver. Mmm, todo esto ya lo tenía, pero pues ya. Eh, como les decía, son tres personajes. Uno que es el poco común. Otro es un épico y un legendario. Son tres personajes los que nos pueden salir. Así que ya nos... De esos tres ya nos salieron uno, así que... Es ganancia, es ganancia. La Volta, otro diseño. Vamos, Drop Shop, otro. Eh, perdonen, amigos. Aquí se acaba de ver un corto, pero es que me puse a jugar más, 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 más. Para obtener más créditos. Sí, porque de hecho no más me salió un personaje. Yo quiero los tres. Miren, el emblema, la trituradora. Bienvenido, sean. Cosas nuevas, cosas nuevas. Como les decía, no me quería quedar con solo lo que me tocó, así que... Jugué otras partidas para conseguir unos 4.000 créditos. Y gastar unos 400 para obtener otros 10 packs. Los que estoy abriendo. Miren, lanzar manadas, drop shot. Vamos, vamos. Diseños, diseños nuevos, pero son bienvenidos. Así es, estuve jugando un buen rato para hacerles un buen video sobre abriendo packs. Poco común, poco común. Épico, miren. No, bueno, ese personaje ya saben cuál es. Así es porque se los acabo de explicar. Miren, el luchador. Así es. Y ya es la tercera vez, creo que me sale, ¿verdad? ¿Cierto? Si no, corríganme, por favor. Me faltan dos personajes. Poco común, poco común, poco común. De hecho, miren, es raro. Salieron tres poco común. Arma, arma. Y... Veamos otra vez. En va. Pero son nuevos diseños que les dije. Son bienvenidos. Las cosas repetidas las voy a estar quemando para obtener chatarra. Porque ya ven que luego salen nuevos personajes. En los cuales podemos quedar con chatarra. Así que, bien, bien. Hay que prestar siempre positivamente. Cosas repetidas, cosas repetidas. Vamos, vamos, vamos. Porque de hecho, como pueden ver, bueno, ahorita van a ver. Me quedé sin créditos. Así es. Gasté siete mil créditos. Siete mil y tantos créditos para traerles estos 17 packs. Espero que sea de su agrado. Veamos el nuevo diseño. Este también, el objetivo es que ustedes vean si les gustan los diseños y los personajes para que ustedes se compren en los packs. Si no les agradan, pues simplemente no se los compren. Así se ahorran gastar unos créditos. La Lance Retro del Luchador. Está bien, está bien. Como que todos los diseños de estos packs no me terminan de convencer. De hecho, los jugadores, los jugadores. Bueno, sí, los personajes tampoco me terminan de convencer. Miren, miren, chicos. Oscar Luchador Novato. Como les dije, este es personaje de poco común. Ya tenemos dos poco común. El épico, falta el legendario. Ya tenemos dos de tres personajes. Así que, al menos valió la pena gastar mis siete mil créditos ahorrados. Así es. Algo que les voy a recomendar. Es que, por ejemplo, ahorita salen packs nuevos, ¿no? Miren, repetidos. Pero siempre, siempre deben de acuerdo a estos créditos. Porque como ahorita pasó lo de los Onix Doll. Muchos se gastaron todos sus créditos y ahorita ya no tenían créditos para comprar estos packs. Yo sabía que iban a salir algo nuevo. Así que, lo que hice fue ahorrar algunos créditos para comprar. Y si me sirvió, vean esto. A continuación, amigos, les voy a mostrar todo lo que obtuve en estos 17 packs que compré de Oscar. Primero, vamos a estar viendo lo que es Oscar Luchador. Este nos salió tres veces en tarjetas épicas. El siguiente personaje que les voy a mostrar va a ser Oscar Luchador Novato. En una tarjeta poco común fue donde nos salió. Estos dos personajes supongo que los voy a usar una que otra vez. Ya que, como dije anteriormente, solo me gusta usar personajes femeninos. Ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, les dije que me gustan más los personajes femeninos ya que siento que me puedo mover más fácilmente. Es un poco más difícil que los enemigos te disparen o que acierten sus disparos. Así que, en cuanto a mí, prefiero usar personajes femeninos. Pero, como ya compré estos packs, voy a estar usándolos en una que otra ocasión. Hasta, tal vez, les traiga unos gameplays con estos personajes. Miren, en estos momentos están viendo cómo es que cambio el diseño de todas mis armas al diseño de Oscar Luchador. Creo que me salieron todos los diseños a excepción de Lenforzer. Creo que sí, solo eso. Así que, vean detenidamente si algún diseño de esos les llega a gustar. Pues, simplemente compran los packs y a ver si tienen suerte de conseguir ese diseño. O si les gustó los personajes, también pueden intentar conseguirlos en los packs. Como ven, salen muy fácilmente los épicos, como a mí me salió tres veces. Así que, sigan y disfruten el video. O más bien, espero que hayan disfrutado este video, amigos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas y dejes tu pulgar arriba. Si tienes alguna duda u opinión, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, ya que ahí aviso antes de publicar un video. Bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.